Si yo meto para ti La distancia musical Y ese es el grupo que hace la diferencia Y esto va en honor a mi padrino Y esa gente carnavalera Ahí para Ana Santos Ahí para Ana Tolentino Ahí para Adrián Ahí para Ismael Toda la familia Pedro Échale Tavo Tú ya te la sabes mi hijo Y por supuesto Esta canción Va para toda mi raza Dix Tololoya Ahí para mi compa Carlos Díaz Toda la familia Díaz Una goza Y por supuesto Ahí para toda mi gente Allá en Real del Valle Ahí para Josecito Tolentino El Pequeño Niñosaurio Ahí para Armando Alías El Costal Ahí para la tía Berta Y por supuesto Ahí para Armando Échale full Y por supuesto Ahí para toda mi gente De San Ambrosio De Hidralgo Ahí para la familia Diego Mendoza Por supuesto Ahí para Juan Celso Rodríguez Allá en Acalmantillo Ahí para mi compa Armando Guzmán García Desde Rancho Nuevo Veracruz Y por supuesto Ahí para Octavio De la Cruz Allá por Atizapán Colonia Independencia Y por supuesto Ahí para toda mi raza De Cruz Blanca Ahí para Alba Ahí para Gris Ahí para Leti Ahí para Doña Frastia Ahí para Don Roga Y por supuesto Ahí para la familia Mateo Reyes Ahí en la Seiva Chica Pantepec Puebla Y promociones Pegajo Producciones ¡Viva!